Es por donde yo voy No, no era eso No oigo el piano, hazme un sabor Tocó mi cuerpo que esperando es tu amor Señor amor, cuando era mía ya pensaba en ti A mí me habló de tu guardada pasado por aquí Señor amor, cuando te metes con el amor Vas a encontrar el horizonte que esperando es tu amor Señor amor, siempre se pone ser mi Señor Que cada quien abriga en su interior Llegó el momento que me ha convertido Que a mí vendrá Que llegarás Señor amor Señor amor Cuando era mía ya pensaba en ti Alguien me habló de tu guardada pasado por aquí Señor amor Señor amor Señor amor Señor amor Señor amor Señor amor Cuando era mía ya pensaba en ti Alguien me habló de tu guardada pasado por aquí Que a mí vendrá Que a mí vendrá Que a mí vendrá Señor 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 amor Señor amor Señor amor Que a mí vendrá